...un gran, un gran pianista para el señor, Darío Cata, más de fuerte, el aplauso para él. ¡Bravo! ¡Bravo! El regalche más grande, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. Bueno, esto estaba preparado para que lo haga Marquitos, lo voy a hacer yo de la mejor manera que pueda. Traten de no tirarme por nada, ¿sí? ¿La están pasando bien hasta ahora? ¡Sí! ¿Sí? Para la gente de San Nicolás que vino, muchísimas gracias. Vamos a hacer, vamos a recordar, vamos a hacer éxitos, esto que dice, más o menos así. ¡Vamos a recordar, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. ¡Vamos a recordar, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. ¡Vamos a recordar, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. ¡Vamos a recordar, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. ¡Vamos a recordar, Carlos Lomar y Fernando Espíritu, para él. ¡Arophiano de San Jaco! Y mi gloria, en mi única cosa mía, en la noche fría Y mi cama trae el dolor, que tu cuerpo es el dolor De tus ganas, la trivista de tu piel Y mi cama trae el dolor, que tu cuerpo es el dolor De tus ganas, la trivista de tu piel De tus ganas, la trivista de tu piel De tus ganas, la trivista de tu piel Y mi boca atrás, la trivista de tu piel Y mi variance entre tus ganas, la trivista de tu piel Y la trivista de tu piel ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!